Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pachi76 y estamos en un nuevo vídeo de Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch En el vídeo de hoy, antes de empezar con la serie normal y corriente, como haríamos siempre Os voy a hacer un pequeño tutorial de cómo conseguir los plátanos para entregárselos al mono y que nos deje entrar al castillo, ¿vale? Así que nada, vamos allá Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a la sala de juegos de la aldea Y con ese gancho coger esa figurita de Yoshi, ¿vale? Bueno, ese peluche Es un poco tedioso al principio, pero cuando le cogéis el truco es muy muy fácil, ¿vale? Y podéis conseguir todos esos objetos sin problema Una vez con Yoshi, tenemos que ir a esa casa de ahí, que está en el norte de la aldea Y hablar con esta señora, que nos cambiará el peluche de Yoshi por ese lazo que veis ahí, bueno, esa pajarita Después tenemos que ir a la casa del guau guau, hablar con este pequeñito de aquí, que está a la derecha Y nos cambiará el lazo por una lata de comida de perros Una vez tengamos la lata, tenemos que ir a la playa donde conseguimos la espada Y allá al lado tenemos esta casa rodeada de plátanos Y si hablamos con este dinosaurio tan majo de aquí Nos lo cambiará la comida de perros por unos plátanos Y nada más, una vez que tengamos los plátanos, vamos a hablar aquí con nuestro colega el mono Llamará a sus coleguitas para que nos construyan un puente Y aparte de eso, les caerá un palo, que nos hará falta más adelante en la historia Y nada más, nos decayra Bueno, y ahora ya podemos continuar con el vídeo Con total normalidad Con la serie normal de Zelda Link's Awakening Y nada, ya que estamos dentro del castillo Vamos a intentar pasárnoslo, ¿vale? Creo que lo dividiré en dos vídeos Porque este ya va a quedar un poquito largo de más Al hacer todo el rollo de los plátanos Pero bueno, así os queda ya explicadito Para que podáis hacerlo sin ningún tipo de problema Mira, aquí tenemos ya las escaleras Seguro que es para entrar Porque por ahí no puedo ir Vale, venga, vamos a entrar ya Creo que así entramos al castillo Vale, vamos por el subterráneo Cuidado con estos Rápido, así Vale La verdad que no tenía ni idea de lo de los plátanos, ¿eh? No lo sabía para nada Tuve que mirar por mi cuenta para hacerlo Porque no se me habría ocurrido Vale, estamos en las afueras Vale, cuidado con este Cuidado Y ahí Vale Eh... Ok, a ver por aquí a la derecha A ver qué hay Vale, otro guardia Es este de la espadita Hacemos así Y nos da un corazón Perfecto Y esto Cuidado que tiene bombas Cuidado Vale, leí dos veces ya Hay que darle más Tres Vale, vale, vale Cuatro Venga, sal Vale, nos da una hoja Has encontrado una hoja dorada Ah, vale Ya tengo una Ok, tengo que conseguir cinco Vale A ver Cuidado Ahí Vale, pues nada Ya tenemos una hoja dorada Cuidado Muérete Vale Ok, pues vamos a entrar ya directamente al castillo Son cinco hojas, eh Nos faltan cuatro todavía Y no creo que sean tan fáciles de conseguir como la primera, eh A ver Por aquí Bueno, aquí no va a estar Bueno, vamos a matar a este Por si acaso Y a este también, venga Por tonto Te vamos a matar también Fuera Vale, ahí hay un cuervo A ver Por aquí si hay algo Ahora que estamos mamadísimos Podemos coger rocas Pues venga Vamos a entrar al castillo Sin más dilación Vamos allá Ok Aquí estamos Cuidado con esto de fuego Venga, vete Vale, esto lo puedo mover A lo mejor Parece que no Vale Joder Casado Buah Parar Pesados Dejes en paz Vale, otra hoja Vale, perfecto Bueno, parece que Que se consiguen Eh Relativamente fácil Por ahora Ya tenemos dos Ok Vale, es que yo pensé que iban a ser hojas De hojas De espada O sea, no No este tipo de hojas Este es fuera Y tú A tomar por saco También Vale, esto A ver si se mueve No Vale Siempre me da este Mínimo una Fuera Y a ver que pasa Vale, abrimos la puerta Perfecto No se para que sirve Ya puedes irte cuando quieras Vale Pues nada Puertas abiertas De par en par A ver por aquí Si hay algo Nada por aquí Nada por allá Y por aquí Me parece a mi Que tampoco Pues nada Seguimos subiendo Vale, creo que no va a ser Una bazmorra como tal Si no No va a haber Me cago en todo No va a haber Mini jefe Ni nada Y esto Si le echo Polvos mágicos A lo mejor Nada No se rompe Cuidado Me da igual Este Maldito Vale, no se que habrá que hacer ahí Pero algo Seguro Vale Ese va a tener Otra hoja dorada Me parece a mi Vale, a ver esto Esto nada No se puede mover Vamos por aquí A ver que nos encontramos Vale, estamos como en la Parte superior Del castillo Ok Pues Por aquí nada Vale, vamos a entrar por aquí Entonces La única Puerta disponible Vale, nos cierran ahí Yo voy a romper todo Una bomba Vale Aquello lo tenemos que romper Con bombas Me da a mi que si Ok Hacemos esto Vale, vale, vale Pues Menos mal que Compré Ese no se va a romper ¿No? No, vale Pero Pero aquel sitio Seguro que es con bombas Quiero esperar que es con bombas Porque si no No tengo ni idea Venga, vamos Rápidamente A romper la pared aquella Vale, ahí sigue nuestro colega A ver Por aquí Cuidado con este Que es más pesado Esta bola eléctrica Venga Pírate Vale Ponemos una bomba aquí Móncete Perfecto Vale, y sale un Un enemigo Joder Venga, ataca Pero ataca Ahí Ahí No, no, no Vale Vale, otra hoja dorada Perfecto Ya tenemos tres Vale, pues creo que nos va a dar tiempo En este vídeo Y otro ahí Explota Vale, pues nos sale otro A ver si nos da otra Ya tenemos cuatro Tú, vente Vente Ahí Nos da otra No Pensé que nos iba a dar otra este Vale, pues vamos Por aquí abajo Entonces Ya tenemos tres Faltarían dos Para completar Vale, pues Tiene que ser por aquí No sé muy bien Se cierran En cuanto entramos Ah, vale Ok Perfecto Pues venga Vamos contra este Bueno, está Acribillando No, nos mató Vale, vale, vale Menos mal que tengo lo de revivir Que me dio Joder No soy capaz de Esquivarlo Si le tiro una bomba o algo Muérete Madre mía Vale, cuatro Bien, nos queda una Y no pasa nada Vale Eh, pues No sé Donde puede estar Ahí cogemos otra bomba A ver si hay un corazón Por aquí Perfecto Corazoncito Vale Pues Hay que pensar Donde puede estar La quinta Vamos a volver Por donde Por donde venimos A ver si se nos pasó algo Por aquí A ver Por ahí Ya fuimos Ahí también Aquí también Vale, vamos a volver A ver A ver por aquí Puede haber algo Nada Nada de estos Es que ya los matamos a todos Entonces Tampoco sé A ver por aquí No vamos rápido Porque Buah, dejadme en paz Dejadme en paz Vale Ok Ok, salimos Corazón por aquí Corazón por allá Vale Entonces si podemos salir Por ahí nada Vale Vamos aquí a la derecha De nuevo Porque igual Se nos Se nos pasó algo Sin darme cuenta A ver Por aquí Vale A ese lado No sé si entramos Vamos a entrar aquí Un segundo Vale A ver Que nos dicen aquí Eh El aparato ¿No encuentras Cinco hojas doradas? Pues ahora que lo dices En el castillo Hay un cuervo Bastante sospechoso Vale, vale Hay que ir con el cuervo Entonces Vale El cuervo estaba Allí a la izquierda Por fuera del castillo A ver Vale Mierda Puse una bomba Sin querer A ver Por aquí Vale A ver que nos cuenta El cuervo Entonces Era por aquí Cuidado con este Vale Vale Nos dan corazón Tú Muerte Muerte Vale Vale Y le puedo tirar Una roca A lo mejor Vale Ahí Y ahí Perfecto Venga Pues ya tenemos Las cinco hojas doradas Has conseguido Has conseguido La última jugadorada Llamaselas todos a Richard Para obtener tu recompensa Pues venga Vamos rápidamente A entregárselas A Richard Vamos rápido Rápido Venga Vamos allá Vale Pues muy muy bien Pensé que iba Que iba a ser más Más largo Lo de las cinco hojas Pensé que iba a ser Mazmorra Mazmorra Como tal Pero no Es como Una mini mazmorra Así No Ni mazmorra Diríamos Como un santuario De Breath of the Wild Así facilito Vale Pues venga Vamos por aquí No podemos entrar allí Para coger aquella pieza de corazón A ver que nos da Richard Que no tengo Ni idea Vale Se fue Se marchó el El corazón Hola tío Venga Dame mi recompensa Con que me has traído Todas mis preciadas hojas Magnífico Impresionante Bien Tu recompensa te aguarda Solamente has de mover esa estatua Vale Ajá ¿Y dónde vamos? Estaré eternamente en deuda contigo Por haberme devuelto Mis preciadas hojas ¿Y a dónde vamos por aquí? A ver ¿A dónde nos lleva esto? Vale A ver Pesados estos Madre mía ¿Qué nos da? Vale Una caracola Si no nos unas cuantas más Puedes llevarte una buena sorpresa Venga Vamos por aquí entonces No sé a dónde nos va a llevar esto Una rupia Nunca viene mal No desperdicies las rupias Porque Una a una vas juntando A ver Por aquí Entonces Vale Esto es una araña Uah No viene nunca de esto Vale Ahí la matamos Un fragmento de puerta Tú fuera Tú fuera Vale Pues salimos por aquí Y estamos Muy bien Vale Guardo todos los hoyos Me cago en todo Vale Hay que ir cortando Con cuidado Por aquí Por aquí Vale Cuidado No 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 Vale Por aquí Vale No No Por aquí Vale Vale Por aquí va a ser el camino Cuidado 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 Link No te caigas Vale Vale Ah No, 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 no ¿Cómo llego allí, tío? A ver Por aquí No A ver No Joder ¿Cómo llego allí? Pues a tomar por saco No quiero la pieza de corazón Tus pies ocultan un secreto Bajo la tierra En el suelo Vale Vale Ahora podemos entrar Bueno Voy a intentarlo por última vez Ahí está Vale Perfecto Vale No sé cuántas tenemos Ahora mismo Vale Tres Falta una Ahí Vale Es que le cuesta Dos le cuesta Link Pues nada chicos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Creo que ha estado Muy muy completo Si os ha servido de ayuda Si habéis llegado hasta aquí Dejar un pedazo de like Y una suscripción Que se agradece un montón Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao